Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡MARCO! ¡Ya venidos a un nuevo vídeo! Y diréis, ¿pero qué hace el Perturba? Está aquí de rodillas. Me habéis pillado rezando. Veis que últimamente no estamos teniendo mucha suerte. Me he vestido de equipo profesional de Counter Strike. Gaven, por favor, si ganó esta partida 2 contra 2, no me importaría subirme a Global Offensive, a Global Elite, Global... Por favor. Global Offensive. Es el nuevo rango que han metido ahora. Lo dicho, el día de hoy nos lo vamos a jugar. Llevamos muchos vídeos ganando. No ha habido derrota. Recordaros, en la descripción del vídeo tenéis cosas muy importantes como el sorteo de las 4 hiperbestia que estáis viendo ahora mismo en pantalla. También tenéis el link de la intro de Skin Club que os hace un 10% de descuento en cualquiera de las tres primeras cajas que compréis de toda la página. Y los directos de Facebook que estamos todas las tardes dándole caña. ¡Irra! ¿Qué? ¿Tú tienes gente en tu casa? Sí. ¿Y qué piensan de ti? Estoy durmiendo. ¡Hostia, cuida! Vamos, que probablemente mañana no puedas estar en el ordenador, ¿no? Porque quizá tu padre y tu madre te lo han tirado por la ventana. Pues posiblemente, pero no creo, porque me ven a mí muy fuerte. Aquí sigue Irra con su Global. Vamos a jugar, y lo he estado hablando con Irra, un mapa que desde siempre ha sido como un mapa muy aceptado en el canal. ¿Qué mapa es? Inferno. La temporada que llevo jugando en plan serio, con intención de subir, y racha de 7-8. Palmar 2, otra racha de 7-8. Palmar 2, racha de 7-8. Y que no me suban, ya a mí me está perjudicando en mi vida personal. Tal cual. Yo salgo a la calle y me lincho a hostias con todo el mundo. Mira, Irra, te prometo una cosa. Si jugamos este mapa de Inferno, ganamos y no me suben, la siguiente partida que juguemos de 2 contra 2 será en el mapa de Lake. Y pase lo que pase, que seguramente la estampemos, la veréis en el canal. Solo si ganamos en Inferno y no me suben. O sea, reza para que me suban o para que perdamos, porque si no nos toca Lake. Ojo, madre mía, tío. Bueno, Irra, me voy a meter yo Pid, ¿vale? La primera. La primera, ¿vale? ¿O quieres? ¿Estás acojonado, eh? Estoy muy rayado, yo quiero estar escondido, tío. Irra, Irra, ¡eh! ¡Vamos! ¡Mal motivación, no se puede acoder! Ay, que me he pillado un kilo, hombre, no, hombre. Muy buena para defosar, bien, bien. Pues tira la piña larga, ¿no? Corta, hostia, como la silla, hermanos, que contigo como quieres que gane, tío. No, ahí te va la piña. Gracias, bro. Hostia, van con flashes. Abundamos pecho. Eh, ¿dónde? ¡Vamooos! Te desmayo, ¿no? Hostia, qué combinación de equipo, chaval. Tío, el de corta, míralo. ¿A qué está? Una Glock. Ay, que me he pillado una Glock por error. Madre mía. ¿Pero qué pensaba que llevaba? Pues no sé, como ha tirado una flash, digo, llevará también una... Me he pillado Nova, ¿eh, bro? Tal cual. Sé que suena raro. Vale, tira monotave larga. O sea, acaban de comer una piña, bro. Eh... Bueno. ¿Y el otro? El apartamento es el otro, pero tenemos bomba. Tenemos bomba. ¡Aaah! ¿Qué pasa ahora? Madre mía, la escopetilla. Tú, lo de la nueva se está convirtiendo en mi main, te lo juro. Pero... Piñas corta. Vente, vente. Venga, va. Total, ibas una MP9 de estas pochas. Eh, pero... Aguantamos. Magia, eh. Tres, dos, uno. Hostia. Yo me meto a punto, ¿eh? Eh. Bueno, bueno. Vale. No, no, no. Ni piques. Vamos a guardar, bro. Ok. Pues le voy a meter yo otro por aquí. Y me voy a apartamentos, ¿vale? ¿Apartamento? Sí. Ojo. Te va larga, ¿no? Eh, no. Lo he tirado yo el humo, por si lo sea. Eh, no, creo. Estoy ahora mismo en apartamentos muy avanzados. Hostia, ¿no habrá avanzado corta? No, ha cortado a nadie, de momento. Larga, no veo nada. Coño, no sé dónde. ¿Desde dónde? Larga, larga, larga. Vale. Vale, vale, me voy a punto, ¿eh? Y qué buen hombre. Le he dado un buen tortoncio, ¿eh? Este está muy acojonado ahora mismo. 30 segundos, me tomo aquí. Ay, que le he dado dos de Miguel, ¿eh? ¡Vamos, sirra! Bueno. Es que es bueno, hombre, por Dios. Vamos a por el superperfectivo, hay que decirlo. No agafamos nada. No llevaba... Ay, no he pillado a cacardo, bro. ¿Sabes que le he agafado ya diciendo algo? Sí, sí, sí. O sea, esta ronda está perdida, todos lo sabemos. Ahora nos pillamos hostias. A tomar, por culo. A una. Eh... Llevarán otro aca, ¿eh? Supongo. Pues yo llevo una, ¿eh? Cuidado que yo di... Hostias, ¿eh? Vale, tiro como corta. Venga. Todo es bueno. Ha dejado bomba, ¿eh? Yo me piro. Yo me piro a punto. Lo mismo. Ir a guarear. La tenemos hecha. Yo me llevo una gallina. Ven aquí. Uf, hoy pita. ¿Tú me miras corta? Bueno, vaya salto de mierda. Sí, te miro corta. Y tú me miras... Pues yo te miro larga. Vale. Pues venga. Madre mía. Qué combinación, bro. Miradme corta con la loma, la verdad. No te da mucha confianza, ¿no? No te da mucha confianza. Te juro que si pasa le meto headshot. Te lo prometo, tío. Eh, corta. O abs. Hostia, si es abs ya... Cuidado, a ver. Le escucho a coger la bomba. La bomba la tiene, ¿eh? Vale. Bueno, le quedan 30 segundos. ¿Me quieres contar algo de mientras? Bueno, pues aquí estamos. Vale, te doy una flash toca huevos, tú. Y una piña. Como pase por larga, se va a llevar una hostia. ¿Tú qué llevas? Aca. Aca, calme. Hostia, que no viene, ¿eh? Que está guardando, tú. Está re-rayadísimo, pero... ¿Te imaginas? Eh. ¡Vamos, irra! Hostia, te he pegado a ti, ¿eh? Te he pegado a ti. Se me ha liado, se me ha liado un poquillo. Escúchame, que le he metido escopetazo en la boca y no lo ha matado, ¿eh? 81 en 1. Y 8 en 1 a ti. ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, que si por error te reviento, macho. Y te matas. O sea, si te llega a matar él a ti y tú me matas a mí, pues sería épico. Pues lamentable. ¡Ay, mi madre! ¡Vaya mierda de fuego! ¡Ah, me ha matado! Me ha matado, ¿eh? El otro estaba también allí. ¡Ja, ja, ja! Ya ha hecho mucho dinero. Había que palmar. En el humo que habías metido. Esta se llama la del pollo, ¿eh? Buena, buena la del pollo. Claro que sí. De ahí su nombre, ¿no? De que te pillas por la falda y sin darte cuenta que ataglan... Vale, ¿qué hago? ¿Pillo cacharro o sigo guarreando? Yo pillaba cacharro y te metías en pinte. Vale. O sea, ya jugamos bien, ¿no? Ya jugamos... Bueno, a ver si quieres, ¿eh? Sí, 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 sí. Del tirón. Tú lo que mandes, bro. Tú eres aquel global. Vale, te tiro humo arriba. Ok. Toma riña. Por cerdo. ¿Han tirado molotov aquí en largo? Meto otro humo arriba, ¿eh? Ni idea. ¿Dónde...? Juegan súper lento, tío. Adiós, vaya... Ni tanto. Afirmativo. Hola. Estoy bastante rayado, bro. Hostia, ¿y eso? Disparar por disparar. Ah, vale. ¡Uh! Madre mía. Ese no, ¿eh? Corta, corta. Corta uno. No sé si el otro abs. No, si lo has matado, cabrón. Sí, pero ¿y el otro? El otro está aquí, conmigo, larga. Está a 30 de vida. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bestial! M4 por aquí. ¡Eh! ¡Se han pirado! ¡Se han pirado los dos! ¡Vamos, joder! Déjame matar a todos, sirra, por favor. Sí, sí, bátalo. ¡Dame la WP! M4. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, hola, hola! Que se han pirado los dos hiperrayados, bro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios, fanatic! ¡Te lo juro! Es por eso, tío. Es por eso. Que se han pirado los dos. En mi vida me había pasado esto en dos contra dos, ¿eh? Pero además se han pirado en plan, mira, vámonos los dos de aquí. No, no, sin opción. Sin opción. Eh, escúchame, estamos jugando como putos globals. Tal cual. Ya, puta, pero no sé. Uno. Madre mía, qué fácil me lo están poniendo. Diez, uno. Como no me suman, empezó la intro de rodillas. Kevin, te lo he pedido, por favor. Escúchame, si me cruzo contigo y vamos en el coche, tendremos un accidente. Hazlo por mí. Y por ti y por tu familia. Se quedaron sin padre. Por favor. Tú no has por hecho que me lo vas a matar. Del tirón, del tirón. Voy con veretas. Hostia, tío. Eh, vente conmigo, corta. Entro yo primero, pero... A mí tampoco me ha pasado esto, en plan de que se vayan los dos, ¿eh? No, no, los dos del tirón. Larga, ¿eh? Hay uno larga, ¿eh? Los dos largas, los dos largas. Vale, pues la planto. Más puntos. Mira, el bot del pobre. Está escondidísimo, tío. Escondidísimo y acojonado, ¿no? Ay, mi madre. Ay, mi madre, el bicho. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Voy a partir a los desantando ya. Joder. O sea, se brinden, ¿por qué no pueden? Escúchame, es que... Es que no pueden, tío. Es verdad, y os lo digo. Hemos jugado perris. Perris, ¿a qué me refiero? Bien. Cuando hemos matado a uno, tiene que venir a plantar bomba para que jugártela al ir. ¿Para qué? ¿Que le peten? Además, es verdad. Vale, aquí, vale. Vale, aquí corta, corta, corta. Vale, voy. Me voy, me voy del bot, ¿eh? Venga. Uy, es. Uy, yo del bot. Están los dos. Lo humillo. A tomar por culo, bicicleta. Por favor, Gaben, me vuelvo a arrodillar, tío. ¿Qué más tengo que hacer? Te como el rabo. Si me subes. A muerte. No sé ni lo que digo. Por favor. Ya toca, ya toca. Nos vamos a Lake, ¿eh? Nos vamos a puta Lake. Ahora no se sabe qué rango serán, tío. Irra. A Lake. ¿No te han subido? No. Uy, mi madre. Mira, Irra, te prometo una cosa. Si jugamos este mapa de Inferno, ganamos y no me suben, la siguiente partida que juguemos de dos contra dos será en el mapa de Lake. Y pase lo que pase, que seguramente las tampemos, la veréis en el canal. ¡Suscríbete al canal!